Super Astro Navidad, gana hasta 280 millones. Únete a los más de 11 mil ganadores diarios. Autoriza Coljuegos. Acostumbrados a ahogar porque desde este mes de diciembre ha aumentado su plan de premios. Muchos éxitos para todos y ponemos en funcionamiento el sistema de balotas. Las entradas para pasear en los centros recreacionales La Rochela y Santa Agueda se compran de manera anticipada en la página web a confa.com Antes de viajar recuerda tener el registro facial CONFA contigo con todo, vigilado supersubsidio familiar. Muy bien, atención entonces, a continuación el premio mayor de su lotería de Manizales por valor de 2.200 millones de pesos corresponde al siguiente número. 6, 2, 3, 9, de la serie 220. Es el premio mayor de su lotería de Manizales en este sorteo 48-29 para la noche de hoy. Miércoles a 13 de diciembre, 62-39 de la serie 220. Muy bien, y conociendo entonces... Consulta más resultados y los ecos de las loterías en elresultado.com.co